Hola, muy buenas tardes, soy Claudia Lugo y me acompaña el camarógrafo Alfredo Lascano. Hoy nos encontramos en la casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano a propósito de la inauguración del evento de esta y otras noticias culturales. Usted conocerá más adelante. Yo le invito a que se quede con nosotros justo aquí en Tiempo Real.